¡Soy Arely Gallardo, jefa del Centro de Control México! Hoy empezamos este gran rediseño en las rutas hacia México y continuamos ahora con nuestro nuevo gran espacio donde todos los controladores y pilotos tienen menos carga de trabajo, se eficientan los flujos de tráfico. El 022 no está en radar, contacto radar perdido. Continúa en la llegada Larno 2 Alfa. Contra la 2045, tenemos falla en el equipo radar. ¿Reportes sobre el tipo de vuelo iniciando a continuación? Claro que sí, hablaremos sobre el vuelo Costero 045.